6 señales de que una mujer quiere contigo Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar este video, yo quiero que tú me dejes en el área de los comentarios Según tu experiencia, ¿qué has visto tú cuando una mujer está enamorada de ti? ¿Qué señal te lanza? A ver si tienes alguna distinta a la que yo te voy a decir Y si la tienes, pues tu comentario va a complementar perfectamente este video Bueno señores, el día de hoy vamos a hablar de 6 señales que damos las mujeres cuando nos encanta Cuando nos gusta un hombre, cuando queremos salir con ellos, cuando lo queremos conocer, cuando los queremos conquistar ¿Qué pasa? Hay algo que ustedes a lo mejor no saben y es que las mujeres le tenemos miedo al rechazo Sí, al igual que ustedes, nosotros también le tenemos miedo al rechazo Porque aunque ustedes se enfrenten más veces que nosotros a esa situación tan incómoda Muchas veces las mujeres somos rechazadas y de una forma muy cruel Entonces mis amores, al igual que ustedes, nosotras también le tenemos miedo a ese show Es por eso que las mujeres generalmente no hablamos tan claro Y nos comunicamos como con señales y con cosas que a veces ustedes dicen como Bueno y entonces, pero no te entiendo Pero bueno, ese es otro tema Estas señales tal vez pueden parecer un poco tontas Y generalmente estas señales se las lanzamos a ustedes para que se den cuenta que queremos salir con ustedes Y las señales son Número uno, no pondrá excusa para irse Cuando una mujer está incómoda en un lugar o le aburriste mi amor Esa mujer se va a ir de ahí Pero si a ella como que le gusta la cosa, le gusta la guachafita, está ahí Ella va a decir como que, este hombre como que me gusta Y no va a poner como que ninguna excusa para irse Dos, busca cualquier momento para hacer contacto físico contigo Tocarte, darte una palmadita como que Ay que gafo, ay que no sé qué Ay mira tienes un sucio aquí Cuando una mujer como que se pone a acercarse físicamente De forma muy seguida y muy repetitiva Probablemente ella quiere que tú entiendas Mi amor, mi amor, véngase para acá Tres, te ve fijamente con cara de tonta Y te presta extrema atención Así estés hablando de un tema aburrido, loco Haz la prueba Habla de un tema que a nadie le importe O de algo súper aburrido Y si esa mujer está pegada y viéndote a ti Probablemente no te esté entendiendo nada Pero quiere que tú te sientas atendido y escuchado Cuatro, da ideas de salidas a futuro Y casi siempre empieza con ideas en grupo Ay sabes que vamos a ir al cine Fulanito, fulanito, fulanito Quisieras venir con nosotros Ay sabes que me gustaría que nos acompañaras al juego de tal equipo Porque la vamos a pasar muy bien Mi amor, cuando esa mujer te invita, te invita, te invita Es porque quiere estar contigo, porque te gusta Y va a pasar de las citas en grupo a las citas individuales Como, ay me podrías acompañar a hacer tal cosa Cualquier excusa es buena para pasar tiempo contigo Cinco, trata de la nada de hacerte preguntas como íntimas de tu vida Te pregunta cosas privadas, sin sentido y sin razón Mira, y a tu novia le gusta tal cosa Mi amor, esa mujer sabe que tú no tienes novia Pero te lo voy a preguntar para que tú se lo confirmes Mira, y a tu mamá le gustan las galletas y no sé qué Cariño, esa mujer está planeando cómo ganarse a tu madre ya Acuérdense que uno, mi amor, investiga Uno abre caminos Uno trata de saber todo Pero a veces somos un poco cobardes y nos da miedo Tú sabes, al primer paso Y la número seis Y es una que puede revelar muchas cosas Es que de forma muy seguida Esa chica va a empezar conversaciones por chats Por messenger Por whatsapp Por todas las cosas estas de texto, mensajitos, bla 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 Cuando una mujer no está interesada en ti Mi amor, esa mujer no te va a escribir Esa mujer no te va a hacer caso Pero cuando tú le gustas Es que a uno le da una piquiña en la mano Que no te deja No te deja, no te deja Tú estás así como Tengo que escribirle, tengo que escribirle Y así sea por una tontería Ay mira, este, va a llover por tu zona Cualquier cosa Seguramente ella va a tratar de iniciar la conversación De cambiar mucho su estado para llamar tu atención Etcétera, etcétera, etcétera Y si eso pasa Es que ella te está dando señales De que está interesada en ti Recuerda que cada persona es distinta Pero las mujeres solemos ser un poquito complicadas Y hablar como con hechos Y hacernos las locas Entonces, si una chica Ha hecho todas estas cosas Probablemente Quiere contigo Bueno mis amores Esto fue todo por el día de hoy Recuerda dejar abajito en el área de los comentarios Según tu opinión, según tu experiencia ¿Qué crees tú que una mujer hace? ¿Qué señales da cuando esté interesada en un hombre? Recuerden que subo videos todos los viernes Y si te gustó este video No olvides darle like, suscribirte Y compartirlo con todos tus amigos Mi nombre es Débora Andrade Y nos vemos en la próxima Bye